rico pero qué rico está el clima aquí como para tener una maquita en ese palo y ustedes como que son tortugas donde le he vuelto al mundo muchachos se mueven para un lado y se mueven para el otro tal vez no se abrolla el culebro tal vez no se abroga la liza no es que como piensa que me dijeron que en esa cosa vivía una gran culebra y usted cree que es mentira y como aquí con las piedras negras y si está la culebra ahí no es el chambre pero es real no es el chambre y sabía usted que dicen que su papá la ha visto Luis parece que estaba diciendo que su papá la vio es una gran animal como una abrazada no sé cuántas abrazadas tienes animal allá porque ahí se ha criado ese palo la mitad está pegado la raíz la verdad es que ya teníamos días bueno ya teníamos días de no venirnos a echar el chambre al agua no venimos a echar la chambreada aquí al río a los tantos les gusta que uno venga al río dicen oiga pues es que lo que les encanta es los pajaritos los pajaritos el aire puro como son personas que están rodeadas solamente de ciudad cabullas de carros y de toda la cuestión si tal vez oyen ruidos de animalitos por las mascotas que tienen en la casa en cambio aquí están a los libres ricos pero oigan oigan dejen los pajaritos alegres están los pajaritos es lo más lindo que se oye el canto de los animalitos sobre todo en la madrugada en la madrugada en la mañanita de las 5 en adelante un montón de pajaritos ahí en el palo son los primeros que le dan gracias a Dios si esos son los primeros mire sabían ustedes que en el cuarto de mi hija todita las mañanas va a haber dos pajaritos tocando la ventana picoteando la ventana que picoteas a ver pero todita las mañanas van a ver dos pajaritos amarillitos tan chulos que se ven entonces o acá algo como burriones que le hacen le hacen con el piquito a la ventana y la ventana de la cipota como es de vidrio entonces le hacen y mira que chulos le hacen y empiezan a cantar a letear los animalitos y dice churrumino a correrlos de allí mire pero si este es lo más bonito que dicen que esa es suerte que le lleguen los animalitos a la ventana a uno si? pero ya que chulos hay unos que llegan en las noches a tocar también pero esos son los quecos los quecos con la cabeza es la que necesitan y una vez me asustaron porque yo pensé que en realidad me estaban tocando la puerta pero eso fue donde vivíamos antes como la puerta de madera y le digo a Marvin, Marvin anda ve le digo yo que alguien me esta tocando y salio el por un lado y yo dije si hay gente me va a salir por el otro lado y como solo una puerta hay y ahi otra vez ahora en la otra esquina anda a ver y sale por el otro lado y asi estabamos cuando de repente en la ventana estaba el animal hoy si me dijo hoy si voy a ver quien es el que nos esta jodiendo y que si no cabalito el queco estaba haciendo la cive o queco o no se que pero parecido a los quecos o chelomo le voy a contar mire fíjense que un dia y eso no es chambre un dia de estos mire ustedes me habian perdido dos billetes de a veinte cuarenta dolares que habia dejado cabal ahi que me pegó el sol y me ardió verdad que habia dejado mire usted sin mentira habia dejado encima mi ropero y dije yo este henri quizas se lo llevo para la jugada porque el a veces hay un billetillo un billetillo para ahi se lo llevo ay no me dice esta mal parqueado me lo llevo y mire usted ese dia mire ve cabal video mire ve que le deje los cuarenta pesitos allí los billetes de a veinte y me fui verdad para no se si a grabar iban pero bien que yo despues le dije a henri henri vos agarraste cuarenta dolares que hay aqui le dije yo este no me dijo ah le dije yo no me dijo y no me dijo yo voy a ver en las camaras a ver quien ha entrado le dije yo y mire dijimos a revisar las camaras y nada no entro nadie en el cuarto yo entraba al cuarto cada rato ah pues entonces y que raro que raro mire usted quizas como a los cuatro o cinco días mire ve un grande bergue que se oia arriba el cielo falso pero un grande bergue de ratones gran ruido que se peleaban asi ve asi ve entonces mire usted y le digo a henri henri hay ratones arriba no pero es que no se pueden meter no son ratones que no se pueden meter algún gato y nada mire ve bueno el siguiente dia mañana mire ve a ver que es lo que le hacia ruido que es lo que peleaba arriba del del cielo falso y mire usted sin mentiras estaba el puño de pedacitos de billetes de a veinte los billetes de a veinte se habían hartado mire usted los ratones ellos querian ir al super a comprar jajaja y no levantaban con los billetes muy grandes ellos querian bastante dinero y lo pedacearon pero mire ve asi cabal estaba un pedacito habían dejado donde estaba el cero y el dos pero era puño de pedacitos de papel como que le habían sacado a una como viruta jajaja no pueden añadir todo eso ajajaja con pega loca los voy a armastar ajajajaja a loca terminen por ver al marido con otra si mire usted y me dice henri ven y ven a ver y me dice henri mira estos hijos veni para aca jajaja es que los ratones fueron menos veinte para el patrón jajaja me dijo henri ven y ve estos hijos lindos jajaja 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 y yo lamentándome los cuarenta pesos mire que cabal dos billetes de a veinte me llevaron los ratones desgraciados a hacerme los pedacitos pero pedacitos los hicieron mire si y tenian mire ve han comido una hoja de cielo falso mire ve ajajaja si mire ve la mitad le habían comido casi a la hoja de cielo falso ahí se habian metido si pero se habian metido por polines es que lo que tienen que hacer allí es que allí que viva el gato jajaja ahí dejale comida y todo pero dejalo a mediodía ahí va jajaja 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 si mucha la verdad que esta bien chulo de precioso aquí miren ve mucha no hay ningun animal por ahí no va a pasar aquí jajaja no 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 de verdad muchas pongamolos en vivo un ratito aquí estamos en la naturaleza estamos en osea esta rico para estar aquí va y como miren muchas andamos hasta en el rosario asi es estamos hasta en la posa de la llorona que le llaman jajaja pero la esmera dice que sabe la historia de porque le dicen llorona porque le dicen llorona no se yo no se que le dicen llorona y no usted dijo en dios que aquí vertia no se que dijo no 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 ah usted jajaja antes esa posa cuando era famosa esa posa este caia en unos chorros asi de y uno se llega a meter debajo y bien heladita el agua se caia hoy no se que paso con eso porque pero usted porque no sabe jajaja jajaja que lo esta comiendo a usted corrame nosotros no es que dicen va no se si es chambre o que va pero dicen que animales salen a andar por todo eso si es que es cierto y sale a solearse jajaja jajaja no si es cierto este animal hasta alla ha llegado a los chorros alla a los chorros donde donde a los chorritos allá donde los bañamos antes y íbamos a lavar antes ahí llegabas animales yo pero no me bañaba en los chorros que me caeran esta agua porque me imaginaba que las cosas sabe usted que cuando juntaron juegos todito que quemaron todito eso de allí que apodaron chapearon todo eso y juntaron juegos fueron miles 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 de culebras que salieron de allí a esconderse otro lado por el juego si y según dicen que ese animal es la nana de todos los animales ajá así dicen tendría que ser así así dicen que ese animal es la mamá de ellas pero dicen que tiene metros metros largos dicen va a mi no me crea porque yo solo he escuchado cuando la gente me pregunta cuando la gente esta platicando y le digo yo y es cierto pues usted ay no jula no la vio pues dicen uy niña quien lo va a comer entonces además de un bocado cada uno va a hacer de verdad una vez las chambrosas en el rio solo va a quedar la historia de las chambrosas en el rio y nos vemos en otro video mas aquí mejoren chambreando con las gruesas que dios los bendiga si ha ofendido a alguien mil pero mil disculpas perdón se le pide solo a dios y pues ahí nos vemos en otro video mas porque nosotros somos chambreando con las gruesas